pero el mismo Dios que obra todo y todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el mismo Espíritu, a otro el don de hacer coraciones por el único Espíritu, a otro el poder de hacer milagros, a otro la profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal Espíritu, a otro hablar en lemas, a otro interpretar lo que se llama en lemas, y todo eso es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como que Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! y todos los presentes de los diferentes ministerios, como también los hermanos que Tarepo Casi, Grunzal y Tarepo Quiró a través de los medios de comunicación que el Señor los detenga. El tema de esta noche es un largo, pero lo voy a hacer algo resumido. se llaman los dones del Espíritu Santo primero en una oportunidad había un hombre entonces dice que tenía una mansión y por tan grande que la mansión tenía que pagar jardineros cocinera algunos se trapean el piso y así etc un día se le terminó el dinero en el banco por pagar tantos trabajadores en esa mansión pues yo vivo allí ya no tengo tanto y no puedo mantener mi mansión mejor que más no voy a vender el nuevo dueño que llegó empezó a restaurar esa mansión y lo primero es abrir un hoyo en el patio porque había una estatua donde la cual entonces la sorpresa fue que entonces cuando se tocó la estatua había mucho oro el dueño que dejó vendido se evaporó porque en medio de la mansión había mucho oro padre huestrado nos dice sucede también hoy en tiempo mucha gente sufre mucha penuria espiritual buscando refugio buscando refugios de un lado a otro sin saber que están sentados sobre una mina de oro que son los dones del Espíritu Santo que son los dones del Espíritu Santo dentro de la Santa Madre Iglesia que nos fue fundado el Rey de Reyes y Señores y Señores llaman aplausos a Dios la palabra don que del griego dice que significa un regalo regalo gratis amén y estos regalos muchos y muchos regalos que tenemos un don o sea un ejemplo esta enseñanza por ejemplo los bienes naturales son regalos que vienen de Dios gratis ¿cuánto pago usted por la lluvia? ¿cuánto pago usted por respirar? muchos ni saben respirar en medio de un problema cuando una problema no una tristeza no una fracaso siéntese y respira respire gratis tranquilícese un regalo que viene de Dios mucho más Dios te ha dado dos manos gratis nos puede aplaudir Dios te voy a romper para nada pero algunos chas que te marchan con esas manos nos ha dado el Señor gratis también tenemos unos ojos niños ¿se han visto el espejo? no ¿verdad? como dice San Pablo muchas veces nos vemos en el espejo nos miramos y abajo ¿qué naricita tengo? pero la vuelta se te olvida como sos sin embargo el Señor nos ha dado un regalo pero bueno hay un regalo muy precioso que nos ha dado el Señor en la vida cristiana y espiritual es la fe todos estamos acá por una si no tuviéramos fe saber cuántas escuchan aunque sabemos que algunos también vinieron por curiosidad dice que va a llegar un chumetris no vinieron por fe vinieron por unción pero gracias a Dios hoy vas a regresar ya con una fe cimentada Dios nos ha regalado gratis un don la salvación ¿cuánto pagamos por la salvación? Dios nos ha dado gratis la iglesia que dejó instituido sobre San Pedro Dios nos dejó gratis su palabra amén hermanos y entre tantos muchos regalos pero entre muchos regalos que tenemos tenemos específicamente los dones del Espíritu Santo que debemos de descubrir que es un regalo especial que para que para que nosotros entonces podemos llevar un buen caminar debemos de descubrir entender y practicar los dones del Espíritu Santo número uno palabra de sabiduría sabiduría ¿quién es sabiduría? es un regalo precioso de Dios que nos ha regalado a todos y dice que la sabiduría lo traemos desde nenes desde nenas desde pequeños es la capacidad de enfrentar y solucionar cualquier problema de la comunidad con palabras convencedoras de la realidad logrando la armonía y reconciliación de los cristianos y nosotros de la comunidad también de la familia en tu trabajo en tu estudio palabra de sabiduría entonces lo que vamos a descubrir y pedir a Dios que nos dé ese donde sabiduría de tener esa capacidad de enfrentar y solucionar ejemplo hombres me llama un muchacho y me cuenta hermano José Manuel ya nunca falta che me dejó la mano de la que tanto lo quería mucho llevaba seis años de noviazo estamos a punto de casar ya tengo su vecino en la casa ya tengo mi traje ya me quedan dos o tres meses para hacer para realizar el matrimonio y resulta y me dice ya no te quiero disfrutar te frisa el huevo es el arzo ¿tienes lo que sabiduría? no lo que sabiduría es que tiene la capacidad de enfrentar siéntese estudia primero un hecho hay otro mejor y anda con los días que es el ella va a gozar su vida y ya te vuelves como judas ¿tienes dónde sabiduría? o muchachas después de que a veces se peca y se queda embarazada y muchas muchachas se vuelven pequeñas judas ¿tienen palabra de sabiduría? ¿tienen dónde sabiduría? ¿usen su sabiduría? no teniendo sabiduría es tener capacidad de enfrentar de solucionar un problema tiene cien soluciones ¿no sabían eso? pero muchos ¿cuál es la solución? ser judas o muchos hermanos que hay que tu solución vas con el brujo ¿tienes la solución? no sabían vaya espero el brujo hay un brujo número dos el don de ciencia por medio de la ciencia el señor concede una revelación particular de un hecho aislado también es la capacidad de estudiar o detectar las razones de cualquier caso en nuestra vida también muchas veces yo lo he escuchado cuando hubo problemas con cachelas cuando llega un fracaso paciencia la que si lo han escuchado es usted para libertad es paciencia ¿qué quiere decir la palabra paciencia? ¿muchos han escuchado paciencia se mueve? no es así la paz y la ciencia deben llevarse juntos ¿qué significa? la paz y la ciencia es estudiar tener capacidad de revisar ¿por qué pasó esta cosa? ¿por qué sucedió este problema? un ejemplo muy sencillo que yo he puesto son los matrimonios ¿ya está casado con un hombre? ya y alguien le llama y le dice fíjate vos en tu casa anda un hombre con tu mujer ¿y qué siente uno? hijo espera que yo no lo puse las guajas a su tapas que se vaya afuera ¿esa es paciencia? no pero muchos también ay es que la gente no tiene envidia digan lo que digan no es que estoy feliz fue durmiendo ¿esa es paciencia? no es el ser baboso paciencia es llegar en la casa feliz la vida mi amor ¿cómo estás? ¿cómo estás? siento la bendición en mi vida ah pero la ciencia llega con la ley o después le diga fíjate que mañana voy a salir ah bueno ah bueno como ya salió va a llegar otra vez regresa ciencia investigación estudio porque muchas veces también sí que me dice voy mi cálida que la voy yo que tal compano tal compano y más bueno y más porque no usas la ciencia el estudio el don de ciencia que nos da el Señor es tener la capacidad de revisar de estudiar sí o no por qué pasan las cosas y entonces lo resuelvas bajo la luz del Rey de Reyes sí señor el Señor ya un aplauso en la cara don de fe número 3 es una dotación especial que nace desde dentro de una persona conllevando sin hacer esa de creer en algo que no servía el don de fe que nos da el Señor aleva ocha años cuántos han visto a Jesús en persona uno los demás yo nunca he visto a Jesús en persona yo he visto en su transacción personal o sea en el cuerpo y salen en la otra convertida pero jamás se dice Jesús por fe creemos que Jesús está en el cuerpo por fe esa se llama fe viene de Dios que va creciendo cada día y por esa a tratar nadie nos podrá separar del amor de Cristo solo por fe amén y claro por fe en esa imagen de Jesús pequeño Cristo no estoy viendo y tengo que amarlo y la pregunta es ¿se aman? la pregunta es ¿se obedece? jóvenes y señoritas la pregunta es ¿aman a sus papás? ¿obedecen a sus papás? ¿ustedes sonríen a su mamá? se terminó el amén todo lo que nos enseña lo practicamos por ese regalo de Dios que nos da por la fe amén por la fe número cuatro don de curaciones muchos dudan de este don maravilloso que el señor nos ha regalado pero en Mateo diez once Jesús llamó a los apóstoles y les dio poder para sanar a enfermos para curar y liberar a los endemoniados con el poder del mismo Jesús ese don de curación ¿almán el camino? amén amén ese don de curación que existe hoy es un oro especial que está dentro de la iglesia que fundó Cristo pero todo lo vemos y lo descubrimos con el don de fe si creemos en aquel que nos fortalece aquel que nos da fuerza aquel que nos libera por el don de fe y entonces vemos el don de curación hermanos y hermanas ese don Jesús le hagan a los apóstoles y Jesús Cristo yo te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios la tristeza de nuestra iglesia hoy en día de nuestros pastores es que mucha gente no cree en la curación mucha gente viene en ayuno por experimento voy a tomar ayuda a la piz y si con Dios ya tiene fe no yo menos va a ver la curación y ahora es que porque ya solitario no es que ya te ya te ya te hasta el chiquito del pascual chiquito y chiquito chiquito pascual que pascual no se acalta chiquito chiquito para la placa que me quita saliendo yo chico acabo de ganar el progreso antes de decir y me llamo un patrón este don de corazón que pedí cabrón que el señor haga la obra en el momento que él quiera no lo que yo quiero sino que yo quiero la sanidad va a resultar en tu vida porque es un regalo de Dios en la iglesia don de milagros número 5 es la maravilla hecho sobrenatural y extraordinario que no se puede explicar por las leyes de la naturaleza ni puede explicar nuestra razón los milagros resultan mediante el poder de Dios de Cristo y del Espíritu Santo Mateo 10 1 mediante una verdadera fe pero el milagro existe el milagro existe amén y no se puede explicar y casi no se puede entender pero cuando caturita un loco si muchas cosas son milagros de Dios en tu vida los que manejan carro y muchos dicen y me ha pasado después de haber un recorrido casquino pancho conmigo ya el blog que me ha dado es cocinar la pajarita y a último se me revienta el freno y si me hubiera reventado en las bajaduras ahí ¿qué pasaría? si me habría hecho otro milagro pero ese milagro es más maravilloso porque he venido a lavar al Señor y no me pasó nada llegué antiguamente en la casa milagros otro milagro allá en el Toto después de las bajadas los que han venido en Panquish esas fueron tomadas casi llegando ahí en el Toto se me embré calcado se me fue la sección se me reventaba que era allí milagro Dios no venía el carro de lado ni venía atrás y me quedé a medias milagro de Dios ahora descubre tú qué milagros has recibido has visto muchas veces ni cuenta te das de alegar con Dios sí cuando llega el problema ¿por qué a mí me pasa Señor? si te estoy siguiendo Señor y en los cuatro hay una juvenil Señor ¿por qué me pasa a mí Señor? ¿qué te importa dice el Señor? ¿por qué habías con Dios? los momentos que pasamos son los momentos para descubrir esos regalos de Dios que nos da si llegas a un fracaso es momento que descubras a recibir el don de fe para aumentar tu fe a la presencia de Dios y para descubrir un milagro número 6 don de profecía es un anuncio que el mismo Espíritu Santo regala a una persona por fe y santidad hoy en día muchos hermanos se preguntan y ya voy a pasar en el otro punto el número 7 porque como hay don de profecías hay don de lenguas que están en el número 8 que pueden confundar estos tres y entonces se pregunta mucha gente hermano que va a preguntar que chavos de Dios la casa de Dios o de Satanás y ¿cuándo va a hablar Dios conmigo para decir que es de Dios o de Satanás? y mucha gente va a preguntar ¿y es el hecho de hermano? ¿le ve Dios o de Satanás o de Dios? ¿qué respuesta le decimos nosotros? Catán eche de Dios o de Dios o de Dios que no apesté el plan y el número 7 dice que todo católico debe de tener este don que se llama discernimiento ¿cómo se llama? discernimiento un carisma de los nueve mencionados es uno muy importante para distinguir la actitud de los falsos y verdaderos profetas que serán muchos como profetizó Jesús y que engañará a muchos de los elegidos Mateo capítulo 24 versículo 5 al cuácer amén ¿qué es discernimiento? es la capacidad de distinguir con el don número uno que se llama y el número dos ya se les fue de varios segundos número uno número dos la sentencia a través de ella se conjuga el discernimiento ¿cómo? ¿cómo no ha dicho que uno el de mi en la palabra y el de chihuahua pero teca teca o teca o teca o teca la mancha la mancha y la mancha la mancha ¿no es Dios? Dios o no o es Satanás y hay falsos oradores también pueden van orar para una que pierda o el de chihuahua y el de chihuahua la la llave ya cayó el de chihuahua y el de chihuahua y el de chihuahua es su papá ¿será que un papá es capaz de embrujar a su hijo? yo digo que no hombre al menos yo siento que a mi ciego no ciego mucho hasta los despiendo y para que más no pero es que como haber un ciego de la caca sí que haré lo decir les van a de mentar y ser allí brujo no de mi comenta fúsa tu don de discernimiento la sapia ya te voy a usar taj amén amén y descubre a más que no ve la papá achosnado la papá o la chosnada que te ha dicho que te ha dicho tu papá que te ha llamado maldición o no de repente tu papá tanto que te quede pero con su vida no hace profecía que además no una padecida no hay más si salió de la tarde fue tu conozco conozco qué lindo ¿dónde el discernimiento que te falta? ¿o amén? sí jovencitas muchos llegan con un orador ¿qué es la chuella de mano? la re no suerte o ma re re no suerte pero que malá un coloche las bonas del cuerpo un señor el número yo te llamo de repente y un tracheo 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 de repente a la oración y le sabía la gala de carne sabe todo es un ángel ángel pero del diablo usa el discernimiento ha hecho todo su madre previsada tu don de salud tu don de suerte de mierda de lo que te ha dado entonces diciéndolo que está bien no estoy diciendo no estoy diciendo que es malo la profecía la profecía lo amo mucho yo sé que lo que viene de Dios viene a edificar por eso finalmente y todos juntos son para la edificación la edificación pero la edificación yo no voy a ir a dar o a ir a decir para no estar edificando no que estar estudiando todo es de Dios ese es el discernimiento que es malo como analítico mi hermano tan al orar se puede mi novia ojalá que es el ángel porque comier suele como como en Rey Sánchez se va a volver Dios un hecho de rumbo a la venta el primero que está a escondirse se está echando y cuando llega contigo te va a tamborias use tu discernimiento amén más adelante número nueve la interpretación de lenguas van juntos con el don de lenguas para la edificación de la iglesia ¿quién está ocurriendo el discernimiento? yo sé, yo creo que no me acuerdo incluso nuestras actividades que estamos haciendo vamos discerniendo el Papa Francisco en el documento de la alegría del Evangelio hoy en día muchos católicos están perdiendo la espiritualidad católica se están debilitando se están debilitando porque se están llevando por la cultura globalizada ¿vas a ver qué? se están llevando por la corriente de este mundo los jóvenes los ancianos todos estamos involucrados ya van a ser un ejemplo por la que nos avance oi weber bueno, no hay que estar para tirar ya por un cubierto pero yo voy a ir ¿se me va a dar otra vez? una cultura globalizada ya ni todos en el famoso face chat whatsapp das más y muchos muchos se llevan por esa corriente ¿dónde estás malgastando tu dinero? ah no, pero hoy es gratis revista para hacer gasto en otro lado se está quitando tu dinero aparte te está quitando mucho tiempo y aparte te está dejando ciego y cierro las cosas buenas y las cosas malas hoy en día en el famoso face muchos se están engañando y se han quedado engañados engañados en el famoso face esa muchacha me duele por ella si la máquina la va a hecho muy bella pero cuando la película es ¡muchos se han engañado en eso! ¿o no? igual las muchachas yo pensé que era un guapo pero bueno me sentí porque parecía más bien que mi abuelo se está llevando por la cultura globalizada y en su casa pero no es poco más espiritual hasta incluso nuestra actividad que realizamos por ejemplo les dejo el análisis y hagan su discernimiento la lectura del salmo lo hacemos de pie o en qué posición en la santa eucaristía es nuestro ejemplo espiritualidad católica y la otra va a realizar dos de agonismo muchas veces y la otra nuestra expresión nosotros también gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ahora nosotros dice gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo están dividiendo a la Santísima Trinidad pero como nos buscan llevar a la corriente y no discernir como que es en los emocionantes gloria al Padre gloria estamos haciendo dólares estamos dividiendo tenemos que tener discernimiento en lo que hacemos pero no le adquirimos en nuestra formación pero con que más tanto tengo formación ahí está nuestro fracas nuestra música y es lo que dice el Papa Francis a veces ni discernimos nuestra música que cantante los ídolos no tienen poder es que los ídolos no tienen poder no estás discerniendo que estás cantando yo también pertenezco a una música ¿verdad? y siempre digo al director que es mayor responsable perdón no sé quién es el director de César pero le digo al Ministerio de Buster que soy el mayor culpable si nos desviamos es su director perdón porque yo no tengo capacidad de inventar la música de agregar de conjugar las notas los sonidos la armonía etcétera 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 y quien nos lo hace es el director aquí hace sí aquí hace sí aquí hace sí hasta lo sorprende aquí lo hace sí pero la pregunta es ¿dónde lo sacaste mi querido director? porque me están con canto los negocios de mi me conviene siempre saber que me quiere que yo me quiere siempre estar y todo ¿dónde ha venido? a de la que no se vaya que no lo va a sentir pero no como no tienes con que dicen diviento no vienes a marchar la espiritualidad autónica muchos sacerdotes hoy en día tienen un pobre de sentimiento momento ya no conozco al ministerio quien mata nada o si el director perdón el coordinador parroquial momento el ministerio no está en coro quien mata nada no hombre tenga discernimiento más amén no pero es que a mí que tomó una gestancia un más que a mí que tomó una gestancia ten la España la afeta te te no pero es discernimiento es un regalo de Dios que tienes tú tengo yo tenemos todos sentémonos confuguemos sabiduría ciencia fe y discernimiento es un regalo de redes señores la interpretación es un don que nos hace falta tal vez un 99% dentro de la iglesia es un regalo de Dios que a través de un hermano interpreta lo que habla un hermano de lengua es un regalo de Dios que pidamos al señor sabiduría pidamos al señor más sed para que nos regale el don de la santa madre iglesia católica que el señor nos bendiga será en otra oportunidad y tengamos más tiempo para prestar la palabra ¿cómo se refiere? si saca no a si no estoy mal 14 años de vida del trabajo de mí muchas veces criticamos a los jóvenes que hay sacerdotes en la eucaristía pero muchas veces no nos apoyamos ni nos encaminamos y como también la vida juvenil también les gusta andar solo y entonces no hay asesoramiento el señor nos invita jóvenes a practicar estos dones para que todos no nos desviamos y los ya grandecitos pues ayudemos a la juventud para encauzar dentro de la iglesia y así podemos decir los jóvenes son el presente y el futuro de la iglesia los que todavía están sentadas y sentados pónganse de pie vamos a hablar sobre la juventud de esta comunidad he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo que esta juventud no vuelva atrás hay trampas en el vivir hay dificultades usan el don de sabiduría ciencia discernimiento y el don de fe en la iglesia en la cual el Señor nos aburra los que tienen necesidad también pueden pasar acá yo sé que el siervo del Señor que nos haga con la y sobre sus vidas no es el que nace la ahora es Dios un de donde fue recibe ese don de curación ese don de milagros pero porque es el presencia de Señor cierro tus ojos agradezco al Señor gracias Señor por tu palabra Señor bendecido Señor en el se vio seguir a río en el río seguir a río seguir o seguir a río seguir a río No me falta, no me falta La vida, vida La vida, vida La vida, vida Si gana, vida La vida, vida Traeadía No me falta, no me falta Esquip lambda La vida, vida La vida, vida En la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!